Whisky Zulu a torre, aparato en dificultades, pido permiso inmediato de aterrizaje, cambio Whisky Zulu a torre, tratando de nivelar, imposible visibilidad, motor no responde, cambio Llamando base, repito, 15 minutos de combustible, inminente, inminente Base control a Whisky Zulu, permiso delegado, permiso delegado, cambio y vuelo Motor no funciona, motor no funciona, motor uno bajado, por favor Base control a Whisky Zulu Aeropuerto militar, permiso delegado Creen demasiado bajos, no creo que lo podamos soportar, no creo que lo podamos soportar Controlo Whisky Zulu, calma, calma Whisky Zulu a torre, repito No funciona, motor no funciona, motor no funciona Repito, 1, 2, 3 1, 2, 3, FM, megahertz Fedda, kry 3, 2, 3, 2, 5, 5, expressed as igre, verkligen Benvenido, actrix ¡Suscríbete! Amén. ¡Suscríbete! Amén. 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 ¡Suscríbete! Amén. 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 Amén.